Esta canción va con todo cariño para todos ustedes, suscriptores, pero muy especialmente para nuestra amiga y suscriptora, muy seguidora nuestra, Gloria Cabrera. Un saludo a Talander y Teja. Hola mi amor. Hola. ¿Cómo estuvo esta canción hoy? Bastante bien. ¿Llevas mucho tiempo esperándome? Un poco, pero te quiero mucho. Sí, pero por favor, apúdate que puedes vernos. Bueno, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir ocultando lo nuestro? ¿Qué no te das cuenta que cada día crece más y más y más, mi amor, por ti? ¿Qué no te das cuenta que cada día crece más y más, mi amor, por ti? ¿Qué no te das cuenta que cada día crece más y más, mi amor, por ti? ¿Qué no te das cuenta que cada día crece más y más, mi amor, por ti? ¿Qué no te das cuenta que cada día crece más y más, mi amor, por ti? ¿Qué no te das cuenta que cada día crece más y más, mi amor, por ti? ¿Qué no te das cuenta que cada día crece más y más, mi amor, por ti? ¿Qué no te das cuenta que cada día crece más y más, mi amor, por ti? ¿Qué no te das cuenta que cada día crece más y más, mi amor, por ti? ¿Qué no te das cuenta que cada día crece más y más, mi amor, por ti? ¿Qué no te das cuenta que cada día crece más y más, mi amor, por ti? ¿Qué no te das cuenta que cada día crece más y más, mi amor, por ti? ¿Qué no te das cuenta que cada día crece más y más, mi amor, por ti? ¿Qué no te das cuenta que cada día crece más y más, mi amor, por ti? ¿Qué no te das cuenta que cada día crece más y más, mi amor, por ti? Un amor Y a veces yo he sido así, te lo diré sinceramente. Vivir la inmensidad, sin conocer jamás sentirás, si lo agredir mi a mi manera. Jamás si no hubiera un amor que para mí fuera importante. No tenés solo la gloria y lo mejor de cada instante. Ví a alguien y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien, no es ocurrir a mi manera. Tal vez llamé, tal vez reír. Tal vez llamé, tal vez feliz. Tal vez llamé, tal vez llamé. Tal vez llamé, tal vez llamé. Tal vez llamé, tal vez llamé. Tal vez llamé. Tal vez llamé. Tal vez llamé. También dudé, cuando yo más me divertía, quizás yo desprecié aquello que no comprendía. Hoy sé que él fue de mí, y que abro ustedes como él, y le logré vivir a mi manera. ¿Por qué sabrás que el nombre al fin conocerás por su vivir? No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. Puedo seguir hasta el final, pero nunca lleno a mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!